Estamos, ya estamos de regreso, Familia América TV. Yo sé que usted está esperando el enlace con Albita y con Nadia, pero, pero, está tan fatal Nadia que la policía la paró en la I-75 porque iban para Miami Lake, pero de todas formas ya se habló con la autoridad, no hay ningún tipo de problema, y ya está llegando a cualquier casa de Miami Lake y de Jalía Garden en estos momentos. Así que vamos a continuar con nuestro show. Y ahora viene algo que a ustedes les gusta muchísimo, algo que siempre me piden, porque además no van los improvisadores. Aquí están, la competencia de improvisadores, señoras y señores, con ese gran amigo nuestro, una persona que es íntimo, íntimo, íntimo del nuevo productor de nuestro show, Paco. Muchas gracias, muy bien, Carlos. ¿Cómo estás, Paco? Están aquí para ganar, como siempre. Como siempre. Y, Sato Unil. Oye, hay una cosa que yo te quería decir a ti. Venga. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me da la gana ir. Siempre es igual. Yo no soy querido, yo no soy respetado, yo no soy... No, al contrario. Yo no... Es más, chicos, sí voy a ir. Sí voy a ir, porque un día, un día el público va a saber aquí, ¿verdad? ¿Quién es el que improvisa? ¿Y quién es el que sabe de décima aquí? Y no es él. Esa, esa es la actitud, muchacho. ¿Esa? Si te estaba haciendo la prueba para ver si caías, pero no. Usted es el mejor. Gracias. Tú lo sabes perfectamente. Gracias. Bien, hoy vamos a... El tema de hoy es los idiomas. Venga. Son los idiomas. ¿Ok? Venga. Y va a comenzar usted. Fácil. Muy fácil. Venga. Necesito que me haga una décima donde se mencionen... Cuatro idiomas. Dale. Arriba. Ah, perdón. Cebollino uno, cebollino dos y cebollintintín tres. Música, maestro. Venga. Arriba. Cuatro idiomas. Por la comunicación se inventaron los idiomas. Por la comunicación se inventaron los idiomas. Y así es como las personas logran comunicación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si sigo la improvisación, surge el español, el inglés, el ruso, el japonés, el francés, también el chino. Y como no soy mezquino, te agrego hasta el portugués. Es público, por favor. La respuesta del público. Perdón. No, no, vale. Es incorrecta la respuesta. ¿Cómo que incorrecta? ¿Cómo que incorrecta? Dice el productor que es incorrecta porque yo le dije que hiciera cuatro idiomas nada más. ¿Cuatro? Y usted mencionó siete. ¿Ocho? Bueno, eso. No puse cuatro, ma. No, no puede. No puede. La pregunta era cuatro idiomas nada más. ¿Cuatro? Ay, mi cacho es que imprimo. Entonces, no, no. Tranquilo. A mí me abro la cosa. No, tranquilo. No hay punto. Si hay tiempo, se te empieza a dar. Usted va a ganar. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Eh? No, nada. Le toca el turno a usted. A mí. Arriba, Paco. A fin de ahí. A fin de ahí. Vamos a cogerle ahí. Seguimos con el tema de los idiomas, ¿ok? Los idiomas. Vamos a cogerlo. Esta es muy difícil. Paco, ¿cómo se dice amistad en ruso? Ya la tengo. Vamos a cogerle ahí. Música. Vamos a cogerle ahí. Aprende. Amigoski. Aplausos ahí. Aplausos. Una cero, por favor, de Paco. Me informa la producción. ¿Qué es? Una cero. Es una ove de ver a tuya. ¿Qué? Yo digo lo que me dice el productor. ¿Y el público? ¿Y el público? ¿Cómo va a ganar si el hombre... A ver. Este hombre ha dicho amigoski. Sí. Amigoski. Así no se dice amistad en ruso. ¿Usted sabe cómo se dice amistad en ruso? No. ¿No sabe? ¿Quién coño va a saber cómo se dice amistad si tú, el ruso, todo lo ruso? ¿Tú me vas a caer a mí, de Justiriani? No, 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 para nada. Si usted no lo sabe y él sí lo respondió perfectamente, entonces el punto es para él. ¿A mí? Porque usted no lo sabe. Entonces, si no lo sabe... Pero ahora toca su turno. ¿Qué da baño? Ahora toca su turno. Tranquilo, tranquilo. Relájese que el granito se le va a enterar. Relájese. Tranquilito. Tranquilo. Saturnino. Hágame una décima en cuatro idiomas. Fácil. Usted que es un hombre de mundo, usted que ha viajado, que ha ido miles de países que vivió en España muchos años. ¿Son las reglas? Saturnino no se raja. Ah, muy bien. Y aunque le den un peña escaso en el... Bueno, vete, vete, vete. Ah, sí, arriba. Una décima en cuatro idiomas, ¿ok? Para ganar esta competición, rimaré hasta en cuatro idiomas. Para ganar esta competición, rimaré hasta en cuatro idiomas. Que a mí me sobran neuronas para defender mi posición. Y ahora mismo es mi decisión. Claro. Decirle a este personaje... Claro, diga. Tranquilo. Yo domino cien lenguajes y te digo... Guten Tag. Y parle... a su, François. Hay que hacer... Oigan, hijo. Hoy sí. Yo... Público, por favor. Bueno. No, pero tú... Más o menos, ¿eh? Tú más o menos. ¿Cómo que más o menos, chico? Tienes más oportunidades. Tranquilo. Vamos a coger la competencia. La competencia está aquí. Vamos a ver, Paco. La cosa está difícil, ¿eh? Está muy difícil para... ¿Por qué está difícil? Sí, está difícil. La competencia está difícil. Paco. En cuatro idiomas. Dígame. ¿Y lo hago? En cuatro idiomas. Una décima en cuatro idiomas. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Muchísimas. No me desafíen. Coca-Cola. Público. No hay ninguna trampa. No, eso es una trampa vulgar y cochina. No, no. Coca-Cola es conocida en el mundo entero, en todos los idiomas como tal. En Coca-Cola. Y lo dice en cuatro. Yo estoy cansado. Eso es una décima en cuatro idiomas. Yo estoy cansado ya. Yo estoy reventado. Pero, ¿por qué? Porque yo siempre vengo aquí y siempre este desgraciado lo único que hace es un verso. No, no. Un verso, la madre. Yo hago diez versos. Es verdad. Hago una espinela. Este hombre tiene que hacer una. Aunque sea una. Y yo me doy tranquilo. Perfecto. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. ¿Qué tú vas a hacer? Tiene que ser una décima. ¿Eh? Una décima. Si no hubiéramos hablado de eso. ¿Eh? ¿De qué? ¿Una décima? ¿Y qué hago yo? No tiene nada. Está afectado. Tiene un nódulo en una puerta de la boca. Un nódulo en una puerta de la boca. Un nódulo en una puerta de la boca. Y no puede ser. Ha quedado sin voz. Producción, producción. ¿Por alguna casualidad alguien puede sustituir a Paco en esta copertura? Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Hay una persona? Sí. Oye, que pase. A ver, que pase. Anita de los Tres a la Habana. El aplauso para allá. ¡Venga! Ahí. ¿Qué tal? ¿Sí canta? ¿Eh? ¿Esta canta? Sí, sí. Claro. ¿Y yo también canto? Tú eres un descarado. ¡Cántate la boca! ¡Que te va a quitar! El nódulo. El nódulo. El nódulo. Ahí está. El nódulo. Anita va a cantar la décima. ¿Ok? Así que, música maestra. Me invitaron a cantar Diez versos en cuatro idiomas Me invitaron a cantar Diez versos en cuatro idiomas Aunque no tenga diploma Permito discrepar En el arte de expresar Una décima, mi hermano No es en inglés ni italiano Se recita en español Pues la décima, señor Nació en el campo cubano ¡Bien! Me informa la producción Que la ganadora es el equipo De Anita y de Paco Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo